Cuadrillas de servicios primarios municipales se han abocado a la limpieza del bulevar Luis Donaldo Colosio, ya que se encuentran en puerta los festejos de Pascua y al ser esta una de las principales arterias de la ciudad, la actual administración busca dar una buena imagen a los paisanos que usan el bulevar tanto para salir e ingresar a la ciudad. Para Líder TV, Valeria Samarito.